Vamos a celebrar el acto institucional por el cual vamos a otorgar los premios a la excelencia y calidad de los servicios públicos en la que se han presentado 24 candidaturas en la que han trabajado unos 200 empleados y empleadas públicas no solamente de la administración regional sino también de la administración local y de la universidad. Yo creo que lo que pone de manifiesto también es el interés de los trabajadores de la función pública por mejorar día a día el servicio que prestan a los ciudadanos mediante iniciativas que son de aplicación al resto de la administración y que con lo que pretendemos desde luego es mejorar la calidad de vida de las personas mejorando a su vez la calidad de los servicios públicos que prestamos.